hola hola amigos de youtube traigo un nuevo vídeo de cómo instalar MIR4 vamos a entrar a su página ya hice un vídeo explicando si quieren instalarlo por steam pueden entrar a mi canal y conseguir el vídeo y si y este método es el que voy a instalar usando este instalador le damos acá en windows y le damos descargar, guardar, no lo voy a descargar ya que recuerdo que lo tengo en descargas, acá lo tengo, lo descargué hace rato y le damos español, le damos ok y me sale esto que deben descargar el 7.1 para su windows, esto lo voy a cerrar porque ya van a ver cómo lo voy a descargar minimizamos acá, le damos otra vez aceptar, le damos siguiente, acepto, instalar cerramos este y cerramos este y le damos terminar, ya está acá instalado les quiero hacer una aclaración en el vídeo, en el vídeo anterior instalé steam y luego desde steam instalé MIR4 que me queda también acceso directo en el escritorio esto es steam, se los dejo acá para que no lo confundan, el que acabo de instalar es este este que está acá encima del árbol, entonces ese es el que vamos a ejecutar ¿verdad? ahora miren que cuando lo ejecute ahora me va a decir que necesito la versión 4.8, por eso no le usé al anterior y porque también el enlace que me enviaba no funciona, en cambio si le doy aquí que sí, me va a abrir un enlace que sí funciona acá está, y vamos a descargarlo, vamos a ver cuál es el que vamos a utilizar, este, porque para abajo hay otras versiones, otras cosas, no, este este, este, le damos acá, y listo, este es guardar, acá le damos ejecutar, vamos a minimizar acá, ah, no se asusten que la página se ve en negro porque tengo una extensión, a usted no le va a aparecer en negro, le va a aparecer blanca normal como es, igual que esta, a lo mejor está más negra de lo que tiene, ah, le va a aparecer así, ah, bueno, no se preocupen es porque es una extensión que tengo para modo oscuro en automático, eh, bueno, acá está, ¿ves? el que acabo de ejecutar, le he leído los términos, le damos a instalar, y ahí empieza la instalación, vamos a hacer una pausa para no hacerlo tan, tan, tan largo, bueno, amigos, este, instalador, taerror, vamos a usar este enlace, a ver, que nos puede ayudar, eh, pero la tengo que hacer que sea reciente, ok, cerrar, también podríamos intentar, eh, usar este, no, es el mismo, podemos usar el otro, lo quiero resolver acá con ustedes, para dejarlo en el video, para que, eh, vean que es lo que pasa, no es que, este presente de los mismos problemas, no sepan cómo solventarlos, bueno, eh, este fue el que acabo de descargar de acá, y ustedes vieron, vamos a aceptar, instalar, esperar que se descargue, a ver cómo no va con este, bueno, amigos, al parecer la instalación se realizó correctamente, debe reiniciar el equipo para usar el software, ay, vamos a cerrar, vamos a ver si no tenemos que reiniciar, a veces, funciona, sin reiniciar, probemos, podemos ver 4, a ver si nos salta el mismo necesito, si no reiniciamos, para no cortar el video, vamos a ver qué pasa, y a ver, acá está, y acá está el botón instalar, y acá lo podemos poner en español, y acá, ya está en español, y cerramos acá, está en español, y le vamos a instalar, y esto va a descargar 400 megas, usemos un ratito para no hacerlo tan largo, suscríbanse, denle me gusta, comentario amigos, y recuerden que en el canal hay otro video con la instalación de Steam, y por ahí se instala 1004 también, segundo momento. Bueno, continuamos, acá se instaló esos megas, ese parche y le damos, pueden tener dos juegos, dos cuentas, no lo he usado así, pero bueno, vamos con el juego 1, para instalar la primera cuenta, acá, si no me equivoco, voy a pedir la instalación de otra parte del juego, que es la más pesada, ya que instalamos como, decir, la base del juego, y acá inicio el juego, como verán, inicio el juego, y dice que va a cargar todo yo lo he empecé online, y darás dos equilibrios y agaskar el juego 2.5.4.5 A igual que empiezo a pausa, de no hacerlo tan cerrito, bueno amigos continuamos, ya se instaló, aparece esta pantalla, llegue la instalación, y vamos a iniciar sesión con Googley, que es mi caso, Recomiendo siempre usar esta Para que no tengan problemas al sincronizar Su cuenta Vamos a Loggear uno Y Como siempre, cuando les recuerdo Suscríbanse Si se mantienen alertas Los videos que Iré colocando Cerramos en esta X de acá abajo Y vamos a propiedades Suelo bajar las Los gráficos Para que no El audio, porque bueno, estoy grabando Los gráficos para que no caliente tanto Ya que el computador se recaliente un poco Vemos acá En la pantalla Y se inicia el juego Vamos a ver Cómo se ve Cómo inicia En el método de La instalación por Steam Funciona perfecto Lo voy a testear también Por este Como ven Carga perfecto Estoy en nivel 20 Y Carga mi personaje Le doy a iniciar el juego Y va a iniciar el juego Correctamente Lo importante es que cargue En el nivel que van Esto que muchos han tenido problemas Y bueno No me ha presentado ese problema Si me inicio por Google Perfectamente muestra El personaje Donde voy Entonces Bueno Lo dejaré hasta acá Esperemos que inicie el juego Y terminaré el video